Una nueva fecha del motocirismo zonal, un pre-camp, y está marchando todo como teníamos planeado. Gracias a Dios, con mucho público y una categoría muy nutrida. Una gran presencia de pilotos, algo que era esperable, se habla de por ahí 250 aproximadamente. Sí, había 305 inscriptos, o sea, había superado toda expectativa. Pero bueno, hay 270 y algunas motos en pista. Entre el día de ayer sábado y hoy domingo. 300 es un número tremendo, ¿es el número más alto de esta temporada? Es el número más alto, es el récord del motociclismo zonal y bueno, lo tenemos acá. Seguro, también también me imagino que muy contento porque más allá de los motociclistas y demás, el público ha acompañado, hay un marco muy lindo que se está viviendo aquí en el predio. Sí, hay un marco importante, ya desde el viernes a la tardecita que se habilitó la entrada. Mucha gente local y de la región que acamparon, música, bueno, hasta cierto horario. Pero sí, es una fiesta del motociclismo. Seguro, ¿hasta qué hora van a estar acá en este torneo de motociclismo, Damián? ¿A qué hora más o menos termina? Después queda todo lo que es, bueno, limpiar y demás. Sí, alrededor de las 14.30 horas ya comienzan las finales de todas las categorías y culminará 18, 18.30 horas todo el evento. Bueno, nosotros no, nosotros nos quedaremos hasta alta hora terminando de acomodar todo el predio. Seguro, el clima acompañó, está un poquito pesado por el calor, pero bueno, mejor esto que el tema de la lluvia y demás. ¿Hubiese hecho que se suspenda y después no se pueda volver a realizar aquí? Sí, por supuesto, tuvimos una acertada decisión junto a Regional de suspenderla la semana anterior. Y bueno, esta semana preveíamos esta temperatura, este clima. Y bueno, tal vez es para el público un clima así, es muy lindo para acompañar el asado de una buena cerveza. Seguro, es una tradición ya lo que se vive aquí en el CAM, bueno, no es el CAM, pero en lo que tiene que ver con el motociclismo. Sí, sí, es tradicional hacer una buena fiesta, digamos, en el público. Seguro. Damián, la última, todo esto es una experiencia muy linda, pero me imagino que cuando todo esto termine ya estarán pensando en el 2022. Sí, por supuesto, cuando termine todo esto ya tenemos un proyecto que teníamos empezado desde hace unos años y bueno, lo vamos a plasmar a la realidad, digamos. Ya la primera semana, la próxima semana ya empezamos a trabajar en eso, que es un amplio baños y cantina nueva en el sector oeste del circuito que hacía mucho falta. Bien, poniéndolo cada vez más lindo para que lo puedan disfrutar la gente que lo viene a ver y también los pilotos. Sí, por supuesto, dándole la mayor comodidad al público y a los pilotos, siempre pensando en comodidad, por eso trabajamos en las tribunas, que tenemos también proyectado más tribunas. Bueno, hay un montón de proyectos que gracias a Dios, gracias a los eventos que están saliendo muy bien, vamos a seguir adelante. Seguro. Damián, bueno, muchas gracias y espero que terminen esto de la mejor manera. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestros eventos que bueno, sirven muchísimo la difusión para que sea éxito.